Millones de personas en el oeste del país expuestas a temperaturas de tres dígitos y bajo la amenaza de padecer enfermedades crónicas a causa del calor excesivo. Una alerta que podría ser mortal. Y en este mes de septiembre comienza una ola de calor récord para el oeste del país. Se espera que las temperaturas suban de 10 a 20 grados más de lo normal. Tenemos que en ciudades como Los Ángeles, Las Vegas y Phoenix, comenzando desde hoy martes y llegando a su punto máximo el jueves, como está mostrando en este momento el mapa de riesgo por calor. Tenemos que entre las zonas con mayor riesgo está el condado de Los Ángeles, donde se podrían alcanzar temperaturas de hasta 113 grados Fahrenheit, para que estén bien advertidos. Debido justamente a esta ola de calor extremo, autoridades de salud están alertando sobre el peligro que corren las personas que padecen problemas crónicos como diabetes, enfermedades renales y cardíacas. Pues estos impiden el cuerpo regular la temperatura con precisión, provocando el riesgo de sufrir problemas a largo plazo o incluso la muerte. De hecho, en estos momentos nos enlazamos con el doctor Ilan Shapiro, quien es director de Asuntos Médicos de Altamed y quien nos va a ampliar sobre los riesgos que están enfrentando estas personas con enfermedades cardíacas y qué es lo que pueden hacer al respecto para no sucumbir. Doctor Ilan, buenas tardes. Un placer estar contigo y realmente es algo importante de saber, ya que al momento que somos pequeños, tenemos enfermedades crónicas, renales del corazón, nuestro cuerpo no se puede adaptar tan rápidamente a estos cambios de temperatura. El mismo esfuerzo puede hacer que nos lleve más rápido a la deshidratación y también al choque de calor. Entonces, para esas personas, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Tomar más electrolitos? ¿Evitar los exteriores? ¿Qué es lo que dices tú que sería la mejor manera de abordar este problema en este momento? Las cosas claves aquí están en asegurarnos que estemos utilizando ropa liviana. Si necesitamos salir, salir en horas que no sea justamente el pico de sol y estar en lugares templados. En dado caso, si ya nos podemos ahorrar, quedarnos en casa con aire acondicionado y asegurarnos que estemos tomando mucho más agua de la que estábamos tomando. De esa manera, si estamos expuestos ya sea por el trabajo o por diversión, de esa manera nuestro cuerpo va a poder regular mucho mejor la temperatura. Estábamos hablando que personas con diabetes, insuficiencia renal y cardíaca serían los más propensos. ¿Hay alguna otra enfermedad que ponga en riesgo a las personas, doctor? Muchas veces también los extremos de la vida puede hacer que nuestro cuerpo no tolere tanto estos cambios de temperatura, ya sean los niños pequeños o las personas de la tercera edad. De esa manera, su cuerpo no se adapta tan fácilmente y pueden tener mucho más consecuencias. Y para una persona con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿esto no estaría ayudando ya que permitiría la dilatación de los vasos sanguíneos para transportar el corazón o cómo se da eso? Es una gran, gran pregunta. En teoría, esa parte podría ayudar, pero el momento que el corazón trata de bombear esa sangre para poder cambiar y tirar ahora sí todo el calor que estamos teniendo adentro, es un esfuerzo importante para el corazón, lo cual no queremos tener. Excelente, doctor Ilan Shapiro. Muchísimas gracias por esta información muy necesitada en estos momentos ya que nos estamos enfrentando a días de tres dígitos, por lo menos aquí en Los Ángeles. Gracias y cuídate mucho.